Hola SpeakCuber, en este vídeo te voy a hacer una comparación del Dying Ten Jun versión 1 y del Dying Ten Jun versión 2 Ok SpeakCuber vamos a comenzar con la comparación de estos dos cubos son 3x3 ambos de la misma marca solo que esta es la primera versión y esta es la segunda versión lo estamos haciendo ya que nos han pedido varias personas varios suscriptores que hagamos una comparación entre estos dos ya que son muy parecidos y aparte de que son cubos que no hacen ruido son muy muy parecidos de hecho obviamente porque son la misma marca y el mismo modelo sólo que versión 1 versión 2 vamos a comenzar vemos de entrada que las cajas son distintas si me preguntan a mí qué caja es la más interesante la más bonita de hecho me gustan más las cajas aquí este tipo de aquí el único detallito con esta caja es de que bueno me gusta más porque yo sé si es base negra o stickerless se supone que podríamos ver eso como en el XS pero lamentablemente Ten Jun digo Dayan no pensó en eso creo y sólo a todos les puso base negra acá le puso un cubo negro para no diferenciarlo este es un cubo negro acá dice que es negro pero en un stickerless debería estar acá el stickerless pero no es así sino que también aparece el cubo negro mientras que adentro del cubo sería stickerless confunde bastante no me gusta eso de Ten Jun pero la caja me gusta bastante la caja en sí me gusta por otro lado el Ten Jun aquí podemos simplemente abrirlo y de entrada vemos pero tenemos que abrirlo de entrada vemos en una ventanita que que si este que colores no stickerless o negro esto es para diferenciarlo más que nada esto no afecta nada de rendimiento por eso es que obviamente ninguno va a tener un punto por ello pero me gusta más la caja que es el de Dayan Ten Jun versión 2 bien vamos a comenzar voy a abrir los ambos y la cantidad de accesorios con las que viene cada uno de ellos vamos a ver primero el Ten Jun versión 1 viene con una cajita que es una bastisita a la vez y acá deben de venir sus accesorios y si de hecho viene un juego de resortes y otro juego de resortes ajá supongo que son repuestos yo supongo yo vamos a dejar esto por un ladito y también nos viene el famoso manual siempre viene un manual en cada uno de ellos dice acá CFOP CRUS FOC L OLL y PLL un manual de OLL y PLL del método Friedrich mejor dicho así como lo tiene GAN así que ya saben pueden revisar este manual y bueno me parece que no viene nada más es al parecer la misma caja de bulk también tenemos una review una revisión de este modelo así que pueden verlo para que sea detallado lo que ustedes desean ver voy a abrir esto pero antes de eso voy a ver la caja de este Dayan Ten Jun el manual es distinto al al de aquí es distinto viene más al estilo GAN la caja ya es de entrada al estilo GAN el de aquí se dan cuenta la caja del Dayan Ten Jun versión 1 es parecida a la del bulk si no es igual y diferente color pero esta de aquí si es muy parecida a la del GAN XS viene con sus accesorios aquí y el cubo acá en un cuadradito bien posado exactamente igual que un XS así que bueno el manual este manual es para ver los imanes para intercambiar la fuerza de imanes y todo eso bien vamos a ver los accesorios acá están los accesorios que viene aquí viene bastantes cosas el manual porque acuérdense que este manual no es el de no es el del cubo en sí sino es de los imanes esta de acá nos va a servir para ajustar y desajustar el tornillo que sirve para poner más suave y más duro el cubo sus resortes también que los que vinieron con el otro cubo con el versión 1 igualmente vienen aquí viene esta herramienta de este atornillador plano sirve para ajustar los imanes para cambiarlos de fuerza mejor dicho este manual es el mismo que el de aquí si lo pueden ver ambos son iguales así que no hay diferencia en ello y por último viene esto de acá que para ajustar tensiones también y el núcleo que es por si acaso se te rompe así que ya saben viene más completo el Dying 10 June version 2 más accesorios obviamente si abrimos esto y lo sacamos no tenemos nada más así que por el momento va ganando en accesorios y todo eso el Dying 10 June version 2 era de esperarse porque obviamente es la segunda versión y tenían que mejorar algo en la cantidad de accesorios y todas esas cosas voy a guardar todo esto, bueno al final ahora si vamos al importante, lo importante es el giro así que vamos a abrir primero el Dying 10 June version 1 y luego el versión 2 vamos a probarlo, si, la verdad siempre me ha gustado el Dying 10 June version 1, la primera versión me encantó porque además que no hace ruido pueden ustedes estar a las 3 de la mañana cubriendo y no van a estar molestando a nadie aparte que la base es primary adentro, pero antes de entrar a fondo en este cubo voy a sacar este de aquí para ver si hay alguna diferencia aparentemente o físicamente mejor dicho, si hay alguna diferencia a ver esta es base negra, claro no cambia nada porque es lo mismo de hecho, si no cambia nada también las piezas internas son stickers, digo primary, acá también son primary de hecho, si, el cubo de aquí gira, digo, suena un poco más, es un poquito, no es que gire tanto, tanto no, suene tanto, suena un poquito más nada más, ok, pero el giro es muy similar, me parece que los imanes son un poco más fuertes aquí también pero bueno, vamos a ver eso en un ratito, si, primero vamos a ver la fuerza de imanes, ok fuerza de imanes y el peso del cubo si, una fuerza de imanes media yo creo que tiene este cubo, los imanes se le notan ahí y el peso a comparación de este, el peso, no, los dos pesan lo mismo me parece pero si, los imanes son más fuertes aquí pero la gran diferencia es de que el de aquí tiene imanes para poder intercambiarle no, cambiar la fuerza de imanes mejor dicho y eso lo podemos hacer en la arista ahí lo podemos hacer, en la arista viene con un espacio para poner un en este atornillador plano, que es el que vimos hace rato lo colocamos y lo giramos, simplemente tenemos un video del diente inversión 2, si pueden ver, revisarlo todo esa es la gran ventaja desde aquí, pueden tener imanes suaves imanes duros, imanes medios mientras que aquí, es la única tensión que pueden tener así que, bueno, nos ha venido con los imanes duros supongo yo eh así que de fábrica este cubo es bien estable la verdad es bien estable es un poco difícil decidir que cubo tiene un mejor giro, ya es muy difícil decidir porque ambos son muy similares pero vamos a guiarnos por el corte de esquinas y al final por una soft que voy a hacer de cada uno de ellos eh voy a hacer el corte de esquinas linea con linea sin problemas ningún problema tiene daño en version 1 ahora vamos a ver este ningún problema ahora vamos a ponerlos a probar así un poquito más allá increíble un poquito más allá de linea con linea y corta sin ningún problema no tiene ningún tipo de detrás que nada vamos a ponerlo un poquito más allá tampoco tiene ningún problema este es exagerado se dan cuenta pero también lo hace el de acá un poquito más me parece que el mejor corte de esquinas tiene el de aquí aparentemente porque este también lo hizo pero un poquito sufriendo el último corte que quise hacer vamos a ver el corte inverso un poquito antes de linea con linea porque linea con linea ya no lo hace no ya no no pero un poquito antes si lo hace el inverso es muy bueno de este cubo ahora vamos a verlo acá un poquito antes ahí creo que ahí creo que el Diane Tenjun versión 1 gana si sinceramente gana el Tenjun pero por lejos porque de acá tenemos que tener un poquito más acá para que gire mientras que si lo tenemos aquí no va a girar en algunas situaciones no gira pero en el de acá siempre gira miren ok el corte inverso se dan cuenta que casi nunca tiene unos traves nunca casi nunca casi nunca casi linea con linea nunca tiene esos traves no pero acá si lo pongo linea con linea casi casi siempre tiene traves si es un poquito menos no ahí ven esos traves entonces yo creo que el Diane Tenjun versión 1 tiene un mejor corte de esquinas inverso y muy similar el corte de esquinas normal así que en eso va ganando el de aquí tiene un punto el de acá y este este 0 puntos ah no este tenía un punto acuérdense de que este tiene este la ventaja de que pueden intercambiarse la fuerza de imanes así que van 1 a 1 ahorita mismo no podemos comparar los colores porque este es sticker este es negro pero este ambos son full bright al parecer si un poquito full bright colores de moyu celeste celeste ahora vamos a comparar el tamaño este si son exactamente iguales al parecer no mismo tamaño tampoco hay algo que que podamos decir acerca del tamaño pero si bueno este este era predecible ya que ambos son de la misma marca mismo modelo solo que distinta versión han mejorado unas cositas nada más la estructura interna es como les dije la misma solamente que aquí este tienes para poder este cambiar los la fuerza de imanes vamos a ver vamos a ver ahora los centros a ver que tienen de distinto este tiene un simple tornillo simple tornillo y este tiene algo más que es este la verdad no estoy seguro ah ya son con tensiones esto de acá algo parecido a lo de GAN las GES parecidísimo eso de acá lo ajustan con esto lo pueden cambiar aquí y también tiene lo de adentro lo interno ustedes ya juegan con sus tensiones mientras que el de aquí es como un simple desatornillador lo giras lo giras y lo ajustas como tú quieres pero no vienen con numeritos como este aquí como una G así que en esto también gana el de aquí en bueno cambios que le han hecho al cubo mejoras que le han hecho al Dain Tenjin versión 1 le gana el de aquí si así que van 2-1 vamos a ver si este llega a empatarlo en la soft voy a hacer una soft en este y una soft en este de acá para ver si es que este empata o si no o si este gana definitivamente ok vamos a comenzar voy a desarmar este de aquí a ver a ver a ver vamos a ver 1-2-3 10-81 así que el siguiente es el Dain Denjin version 2 Esta es base negra Así que Quizá me confundo un poco No, yo me acostumbro con esta A ver 16 Ambos están por ahí Pero Pero, pero, pero Vamos a ver quién ganó Y ganó El Tenjin versión 2 Pero por décimo solamente Ambos Como les dije Que eran muy parecidos A mi parecer Este es un poco más estable Por eso que seguramente Hice un poquito menos de tiempo 10.81 10.16 Así que ya tienen Una idea un poquito más clara De lo que pueden elegir Y espero que les haya gustado este video Y bueno, Fikiver Espero que te haya gustado la comparación Y si te ha gustado el video Dale like Compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!